Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva y estamos otra vez aquí haciendo review de figuras coleccionables del maestro Marcos Lascano, que de hecho nos vino a visitar hoy, solo que por, ahora sí que por agenda de ambos, estábamos bien ocupados y no pudimos dedicarnos a hacer una entrevista, ahora sí que muy profunda, pero sin embargo, sí nos dejaron estas piezas, ¿no? Hasta donde tengo entendido, bueno, para los que no saben, esta es una figura muy conocida del maestro Marcos Lascanos, que es nada más y nada menos que el Xenotzila, y que es una fusión de Godzilla y King Kong, digo Godzilla y King Kong, perdón, de Godzilla, y un xenomorfo de la franquicia de Alien, me disculparán, pero es que tengo también aquí al Predacon, que entonces, este, me confundo, ¿no? Las articulaciones de esta figura son muy interesantes, porque a pesar de que prácticamente, pues esto es un art toy, es una pieza de, es una pieza de contemplativa y es una escultura, la verdad es que Marcos Lascano se rifa, cabrón, y miren, le pone articulaciones, fíjate, vamos a ver, articulaciones de cabeza, le pone articulación de, articulación de mandíbula, tenemos articulación de bracitos, en ambos bracitos, luego tenemos la articulación en estas piezas, que son como las, este, que son como los apéndices, luego tenemos articulación de cintura, es una articulación muy limitada en la cintura, pero aquí está, luego tenemos articulación en las dos patitas, como pueden ver, y tenemos articulación de colita, entonces la verdad que está muy bien, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, y por la cintura diría 7 y medio puntos de articulación, está bastante bien para hacer una figura, insisto, en este, en este formato, pero creo que su mayor, este, su mayor atributo de esta pieza, es que no se queda solamente con la escultura, sino que bien nomás, incluso enciende, yo sé que ahorita a lo mejor no se ve tan loco, pero si lo vemos en la oscuridad, vamos a ver la oscuridad, se ve súper loquísimo, bien, aquí en lo mero oscuro, sobre todo en esta pieza, que es este, que es una pieza, insisto, translúcida, entonces en medio de la oscuridad, esta pieza sí se ha de ver, excelente, y la vamos a tener aquí en Comicueva, bueno, solamente algunas piezas muy limitadas, porque ya son, ahora sí son las últimas, y es que les cuento el chisme, de boca del maestro Marcos, que este, ah, dejen la apago, fíjense, ah, de hecho otra cosa, eso, tiene, fíjense, tiene diferentes grados de rotación, o sea, el, 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 a la hora de encender el, el, fíjense, las luces, no nada más tiene una forma de encender, sino que enciende con diferentes, este, intervalos, ¿no? Entonces les voy platicando el chisme, pero primero les recuerdo que todas las figuras de, que van a, vamos a tener aquí en la Comicueva, también el maestro Marcos Lascano nos hizo el favorzote, de autografiarlas en su patita, entonces como ven aquí están todas autografiadas, pero eso sí, bien discretas, para que, si tú la quieres exhibir, como pieza de, de un custom toy, no, pues no te, pero así que no te molestes, no, no, digo, no sé, prácticamente sé, no se note, ¿no? Les voy platicando el chisme ahora sí de esta, de esta pieza, y es que, la pieza había sido muy popular, con anterioridad, pero pues había sido popular entre ciertos círculos, ¿no? Este es una pieza que a lo mejor a la hora de las ventas, pues aunque se vende entre la gente como, como un servidor que nos gusta este tipo de, de arte independiente, este tipo de juguetes, este, customizados hasta cierto punto, pues la verdad es que, no es una pieza que, digamos, se venda al mismo nivel, o tenga la misma demanda que, porque mucha gente no la conoce, ¿me explico? De ahí parte que no exista la demanda, como las tienen los Skippy Toilets, o los, este, Fine Arts and Freddy's, ¿no? Estas son piezas que uno tiene que llegar a pedir con los distribuidores, entonces los distribuidores, pues de bootleg aquí en México, pues obviamente ellos recibían pedidos por piezas como muy conocidas, ¿no? Como cosas de, de Bendy and the Ink Machine, como de Fine Arts and Freddy's, como de Mario Bros., o los bootlegs que estuvieran de, 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 estuvieran de moda en el momento, ¿no? Mira, aquí tenemos otra, ya estamos aquí acomodándolos, esta parece que trae más bajita la pila, aquí está, entonces hagan de cuenta que este, aquí están, aquí están las piezas, ¿no? Entonces, lo que sucedió con estas, con estas piezas fue que fueron, este, distribuidas de forma, digamos, muy discreta, entonces, pues mucha gente ni siquiera sabía que existía, además existía un factor como de tabú para estas piezas muy especiales, primero, porque las personas que, que compran bootleg, se van por lo, se van por lo, por lo, por lo seguro, ¿no? Se van siempre por las piezas que a lo mejor son más vendidas y demás, entonces, de repente, con las piezas que a lo mejor no son tan conocidas, muchos vendedores de bootleg a lo largo del país, pues no se animaron a llevárselas, porque, pues decían, es que cómo se me va a vender eso si no es algo tan conocido, ¿no? Si no es un juguete que viene de una serie o una película, es un juguete original, es un Artoi, ¿es esto qué? O sea, mucha gente decía, no, pues es que esto no, no lo puedo yo, no lo puedo yo vender, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué, qué sucedió a raíz de esto? Que, que, pues mucha gente desconociera a esta pieza y mejor, fíjense que mejor los, gente de Estados Unidos, gente de Europa, gente de Asia empezó a comprarla, precisamente porque sí estaban en estos círculos en donde les juta el juguete independiente, entonces, muchas de estas piezas, pues ya no están en México, porque se empezaron ni a otros lados, ¿no? Es principalmente, hasta donde tengo entendido que me dijo el maestro Marcos, fueron a la Unión Americana, se fueron a Gabacholandia estas piezas, ¿no? Entonces, la verdad es que están preciosas, están bonitas, y, este, pues ya no hay tantas en México, aunado a esto, y para mala noticia de todos, es que el proveedor del juguete, pues ante todo tiene un negocio y él tiene que seguir produciendo juguetes, así que lo que él le anunció a Marcos, fue que en su debido momento, pues estas piezas, estas piezas maravillosas, pues iban a, o sea, iban a ser limitadas, porque el molde se iba a fundir para crear nuevas figuras, esa es la realidad, así que de entrada, pues este, pues Marcos hizo todo lo posible por evitar que el molde se fundiera, pero al final de cuentas el molde es muy caro, y el fabricante necesitaba el material para seguir produciendo juguetes, así que pasado el tiempo, el molde se fundió, y actualmente ya es un hecho que ya no, ya no volverán a existir figuras de, de esta figura en particular del, del Cenotsila, no, a partir de ahora, este, las que hay en el mercado son las que, son las que ustedes van a poder comprar, y una vez que se agoten, se acabaron para siempre, o al menos hasta que Marcos vuelva a esculpir a lo mejor en un futuro alguna nueva, no, que ojo, si Marcos en un futuro, hipotéticamente, estamos hablando en este momento, si en un momento, en un momento, de una forma hipotética, Marcos en un futuro volviera a ser otro, otro Cenotsila, seguramente sería una escultura completamente nueva, y por tanto sería un juguete diferente, y digo hipotéticamente, porque Marcos está ocupadísimo con muchos proyectos, y ya es un hecho, ya en su página lo pueden ver, que él ya está trabajando con un nuevo híbrido, no quiero decir spoilers para la gente que, que no sabe, mejor vayan y búsquenlo en Facebook como Marcos Lascano, así es, 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 escultor de juguetes, y él les va, él les va a mostrar en los trabajos que está, en los proyectos que está trabajando, pero de verdad, es que él siempre está ocupado y siempre está trabajando en proyectos nuevos, entonces, si va a existir en algún momento otra versión del Cenotsila, es algo que, lo dejo a la imaginación, es algo que no sabemos, y que, dado el trabajo que tiene Marcos, pues yo apostaría que no es algo que vaya a existir, digamos, muy pronto, no, más híbrido seguramente habrá, eso sí, a lo mejor híbridos de, 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 xenomorfos con dinosaurios, seguramente sí, pero este en particular, esta es la última oportunidad para agarrarlo, de hecho, me contaba Marcos que no es que hayan mandado a hacer estos últimos, sino que los moldes ya no existen, estos últimos existen aquí, porque en algún momento, estos eran como, pues no sé si decirte que eran test shots, eran como unas, unos, unas, este, unas, este, figuras que imprimió el, este, el, el proveedor, para ver cómo quedaban las figuras, y que existían con el objetivo estas figuras de que a lo mejor en algún momento fueran pintadas, porque lo que se hacían con el, con este xenopsila, era que se, se, se les hacía muchos pintados diferentes, al punto en el que ahorita no sé exactamente cuántos diferentes hay en el mercado, hay muchos xenopsilas de diferentes colores, entonces lo que hacía el proveedor es que los inyectaba en un plástico genérico, en este caso fue transparente, pero la idea era pintarlos y decorarlos, estos se quedaron en ese proceso intermedio en que nunca fueron, este, en que nunca fueron terminados, entonces son como figuras, este, digamos que fueron como, no diga que fueron prototipos, porque no, porque ya son figuras finales, pero son figuras finales sin, sin colorear, completamente translúcidas, Marcos me comenta que le dijo al, al proveedor que de hecho así transparente se las podría vender, y que seguramente habría mucha gente como un servidor, que le encantarían estas figuras transparentes, y digo como un servidor, porque miren, ya de entrada una de estas ya es mi, así que matanga dijo la changa, así que aquí en Comicueva solamente vamos a tener ya, de momento cuatro piezas en venta, y eso, pues se van a, se van a seguir acabando, por ahí, si alcanzan a ver, por ahí atrás, todavía me queda un cenotzila en color azul eléctrico, a ver si ahorita se los muestro, pero ya una vez que esto se acabe, les digo fin y adiós, bye con este, con estas piezas, miren aquí ya podemos verla, ya la traje, mi último cenotzila que tengo, ya en colores pintados, y es que la idea era que evolucionara de esto a esto, pero, este, bueno Marcos decía, le decía al proveedor, es que transparentes también va a haber un público que los va a querer, y el proveedor decía, no, es que quien los va a querer, transparentes, él como que no le agarraba la onda, y es que como todo, como vendedor de bootleg mexicano, ante todo, él es un vendedor de juguetes, y él está pensando en lo que los niños van a querer, él no tenía idea que a los niños les iba, les podría gustar esta versión transparente, pero pues resulta que hay mucha gente más grande, como un servidor, que las versiones transparentes me vuelven loquillo, me dan una nostalgia porque me recuerdan a juguetes translúcidos de la, de la infancia, pero también me gusta mucho el hecho de que sea transparente, pues porque puedes ver a través de estas transparencias, pues todos los, todas las diferentes partes del, del juguete, sus enganches, hay los circuitos, ahí adentro en la parte central, entonces la verdad es que se ven preciosos, entonces yo les digo, si pueden, agandallense, ahora muchas personas me han dicho, oye Adrián, ¿cuánto van a estar estas, estas figuras? Pues miren, como siempre pasa con este tipo de bootlegs, dependiendo de dónde estén, es el precio que, el precio que van a tener, incluso más allá de México, si sé que son figuras, este, más costosas, por el traslado y demás, yo sí he visto gente en Estados Unidos vendiéndolas, no sé, 50, 70 dólares, sin mayor problema, aquí en México son mucho más baratas, el precio aquí en México, en el que las va a tener, en el que tengo entendido que las, que las va a vender Marcos, es algo así como unos, en dólares como unos 13, 12.5, 13 dólares aproximadamente, es el precio tentativo para estas figuras, pero insisto, o sea, no quiero que lo tomen como una regla, como una regla escrita, tallada en piedra, porque recuerden que ese es el precio que si tú vives en el área metropolitana y si tienes el gusto de poder ir con alguno de los proveedores a los que te pueda llevar Marcos Lascano, o a lo mejor si tú puedes venir, este, este, dentro de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Pero recuerda que conforme estas figuras se empiezan a alejar de la Ciudad de México, es más caro, este, conseguirlas, entonces, si tú vives en Puebla, seguramente, y llegas a ver uno de estos, seguramente a lo mejor lo vas a ver más caro, a lo mejor no van a, no van a estar en 13, a lo mejor los vas a ver en 15 dólares, a lo mejor si estás, no sé, más lejos, en San Luis Potosí, en Oaxaca, a lo mejor los vas a ver en 40 dólares, no lo sé, o sea, de todo, todo va a depender, no quiero decir precios, precisamente porque conforme se van, como empiezan a viajar, empiezan a subir de precio, ¿no? Pero nada más por poner un ejemplo, hay unos, este, He-Man Bootleg de plástico inflado, que yo, por ejemplo, tengo uno, esos He-Man Bootleg en 5 dólares, y yo he visto esos mismos He-Man Bootleg en Argentina, por el traslado, cada uno en 75 dólares, entonces es lo que les digo, o sea, el, el cuánto vale una figura Bootleg, depende de cuánto cuesta trasladarlo de tal lugar a tal lugar, y también de cuántos hay en existencia y cuánto está la demanda de esa figura, hace poco una, un, un suscriptor me decía, él era de, era de un, de un país de Sudamérica, no me acuerdo, disculpen si no me acuerdo exactamente, pero no me acuerdo si me dijo que, me parece que dijo que era de Nicaragua, y él me decía, que, que tan fácil era conseguir el Pit, el famoso Pit Bootleg mexicano, entonces yo leo que incluso aquí, hoy por hoy, aquí en México, ya no es tan fácil de ver, porque es una pieza que igual que esta, se produjo en unas cantidades limitadas, entonces, pues ya los que había, ya se vendieron, ¿no? Entonces, a menos que vuelvan a rehacer más piezas, pues no va a ser tan fácil de, de conseguir, y más allá de conseguirlo, lo que yo le decía a mi, a, 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 a este, a este suscriptor, ya que más o menos el Pit debe de andar rondando aquí en México, más o menos, dependiendo donde lo veas, entre unos, que sea, entre unos 20 y 25 dólares americanos, más o menos, más o menos, más menos, pero, le digo, la bronca no es lo que vale, sino que enviar, por ejemplo, una pieza así de pesada, Nicaragua, ahí es donde si va, si va a costar una lana, porque sin problema puede costarte solo el envío entre 50 y 70 dólares, entonces a eso súmale los 20 dólares de la figura, y que alguien te la pueda conseguir, pues esa es la, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? Que ahora sí que cuando vean algo que les guste, y si, y si les alcanza, y si está dentro de sus posibilidades, y si les gusta, se agandallen, porque hay muchos productos que una vez, este, una vez, este, agotados, adiós, bye, sobre todo pasa con el bootleg mexicano, no, no con todo, porque hay ciertos bootlegs que se producen en cantidades ultra masivas, ¿no? Por ejemplo, si alguien me dice, oye, un chuki, no, a lo mejor chuki sí se produce en cantidades brutales, y yo sin problema he visto en una sola, en un solo local, he llegado a ver hasta 500 chukis juntos, entonces, sé que es una figura que se produce mucho, pero hay ciertos bootlegs mexicanos que se producen en bajas, en bajas denominaciones, entonces ahí es donde a ustedes les toca ver qué tan, qué tantos, qué tan realmente, qué tanto se produce X, X pieza de bootleg, ¿no? Y en base de eso, pues buscarlos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que los Five Nights at Freddy's se producen un buen, pero hubo una, una, una colección de Five Nights San Freddy's de figuras que sacó Marcos Lascano, que esas sí se produjeron muy pocos, entonces realmente, más allá de algunos que me trajo Marcos para, para tenerlos aquí en Comincueva, yo ya no volví a ver muchos, este, Freddy's con ese mismo molde, he visto muchos otros con otros moldes, pero siempre hay ciertos bootlegs que no son producidos en gran cantidad y no se ven en demasía, ¿no? Entonces ahí sea mi recomendación, es que investiguen, siempre, siempre investiguen con gente que sepa de bootleg o con los distribuidores de bootleg y pregúntenles cuánta cantidad hay de ciertos bootlegs, ¿no? Porque hay ciertos bootlegs que sí se producen en cantidades pequeñas y ese, y si se demandan, pues todavía, todavía peor. Yo por lo pronto alcancé a tener algunas de estas piezas aquí en Comincueva y pues esperemos, este, se vendan, esperemos en algún momento, si es, si me es posible y si tienen buena recepción estas piezas, en algún momento pedirle a Marcos a ver si de pura casualidad llega a tener algunas otras y pues como siempre yo los invito a darse una vuelta por acá. Recuerden que los esperamos aquí en Cotitlán, Escalistado de México y que si estas figuras te gustaron, no dudes en tenerlas, no dudes en este, en este, en aprovecharlas porque definitivamente van a ser muy difíciles de conseguir. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video. Y pues como siempre les digo, ahora sí que la colección se trata de introducir en ella aquellos juguetes que te gusten. A mí en lo personal me gustan los, los Godzilla, me gustan los xenomorfos y un Godzilla que se vea como un xenomorfo. Es algo que definitivamente tenía que estar en mi colección. De hecho yo ahora tenía uno, uno de color, en color negro y ahora con este translúcido estoy súper encantado. Así que seguimos en contacto, nos vemos en un próximo video. Y agandallense, yo voy a procurar tenerlos, este, lo más cercano al precio de Marcos y espero poderlo retener en ese, en ese valor. Pero, este, no, no tarden demasiado porque conforme se vayan acabando y vaya resurtiendo, pues entre menos haya, supongo que esto, esto sí queda en la especulación. Pero pues como en todo, yo supongo que entre menos haya, pues este, pues más difícil será encontrarlos, ¿no? Y cada vez será más difícil poder traerlos. Así que seguimos aquí en contacto, nos vemos en un próximo video. Y pues como siempre digo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!